Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Ah, bueno, qué rico otra vez por aquí. Bueno, hoy les traigo un delicioso refresco de banano. Ya tenemos previamente hecha la colada, entonces vamos a adicionarla en el vaso de la licuadora. Son dos tazas de colada de bienestarina. Y tenemos dos tazas de leche. Vamos a adicionar también tres bananitos. Estos son de los bocadillos, pero igual podemos hacerlo con el banano normal. Bueno, son más o menos 250 gramos de banano. Vienen siendo como una taza. Y vamos a adicionar seis cucharadas de azúcar. Y vamos a darle un toque especial con un poquito de vainilla. Este es opcional, ¿no? Si quieren, la ponen, si no, y llevamos a la licuadora. ¿Listo? 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 Y aquí tenemos nuestro rico batido de banano. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina